Platónicos sean bienvenidos a una percepción más del programa número uno de la televisión informativa Así es, ya estás, ponte cómodo que esto es el noticiero platónico Intentaré explicar en tres minutos qué es la retórica Ya sé que no es lo que acostumbramos, pero lo vamos a intentar Primero que nada, para este Aristóteles, ¿qué era la retórica? Te preguntarás por qué mencionó Aristóteles Bueno, pues él es el padre de la retórica, entonces algo tendrá que decirnos La retórica, según para este Aristóteles, era el arte de persuadir, engañar y convencer con el habla En la retórica hay tres factores importantísimos Que es el discurso, el carácter del hablante y el oyente En cuestión del oyente va más enfocado al sentimentalismo que está enfocado Y el contexto cultural de donde se está diciendo el discurso El discurso es otro tema muy extenso, pero ese lo tocaremos en otra ocasión Ahorita nos enfocaremos un poquito más en el carácter del hablante Es el carácter virtuoso Según para este Aristóteles, el hablante si no tenía un carácter virtuoso No podía tener la credibilidad ante el público Y lo podemos ver con muchos ejemplos alrededor de toda la historia Un ejemplo puede ser Buda o el mismo Jesús de Nazaret Que eran personas de religiones totalmente opuestas Como el budismo y el cristianismo Pero también tenían un carácter virtuoso ¿A qué me refiero con carácter virtuoso? Según para este Aristóteles en el libro de retórica Estas eran las capacidades de cada individuo para poder resaltar entre los demás En pocas palabras, que haya una relación entre lo que dices y lo que estás haciendo Entonces no puedo hablar yo de hacer el bien si estoy haciendo el mal Entonces eso forma parte vital del carácter virtuoso Y pues no podemos olvidar las miles de personas que recogían adeptos alrededor de todo el mundo En cuestión de Asia, para ser exactos con Jesús En cuestión de Israel, para hablar de un poquito de Buda La segunda característica que es muy importante para estos términos helenísticos Es la inteligencia práctica La inteligencia práctica, si es bonito que tú seas buena persona Si es bueno que tengas buenos discursos Es vital Pero todo esto no puede llevarse a cabo si no existe una inteligencia práctica Esto puede ser Che Guevara Con sus grandes discursos Con sus millones de personas que convirtía al socialismo a 10, 30 Y siniestra Pero también podemos hablar de las reformas que le impugnó en países de tercer mundo Como Argelia Donde él estipulaba la falta de empatía de los países de primer mundo Hacia los países subdesarrollados Estos tratados hasta la fecha siguen en pie Y pues formaron parte de la historia de muchas naciones africanas Y la número 3, no menos importante Es una buena Buda Personas que han sido buenos retóricos Y no necesariamente han tenido las mejores intenciones Para ser exactos, los generales son el ejemplo claro De la mala retórica enfocada según Aristóteles Que es hacia un bien personal y no un bien común Para que tú me entiendas lo que hacía Napoleón Bonaparte Él enunciaba el oído, él convencía Pero no sabíamos si tenía la mejor voluntad Y pues Adolf Hitler Pues te lo dejo ahí votando No sé si tú compartas conmigo si tenía la mejor voluntad de todas Pero bueno, esto ha sido todo por esta ocasión Espero te haya gustado un poco este contenido Un poco más rápido Mi nombre es José Ferral El sol se está metiendo Pero no la información están haciendo Esto fue La Retórica Deja like, comparte y suscríbete ¡Suscríbete al canal!